Hay otra piel bajo el Jarahual Y una colmena que resistió desde el copón de la ceiba Semilla vientre, beso del sol, vuelve a llenarse de abejas Vientos de incendio, vientos de sal en los potreros heridos Nunca pudieron desarraigar la vocación de estos ríos Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los secos al cual hablar Vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven los griñes a serpentear Cada mañana en las soparascas, vuelven los incendios de más allá Vemos que vuelven desde las llamas, beso del sol, vuelven las flores desde el silencio Vuelven los secos al cual hablar Vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven los griñes a serpentear Cada mañana en las soparascas, vuelven los incendios de más allá Vemos que vuelven desde las llamas, beso del sol, vuelven los griñes a serpentear Vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven las suparascas, vuelven losedi al sol, vuelven los thrivingos Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah Hey, 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 yeah Oh, 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 yeah Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los ejos al cual hablar Vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven los gringos a serpentear Cada mañana en las otras casas, vuelven los sitios de más allá El bosque vuelve desde las llamas, me siento como el señor solar Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los ejos al cual hablar Vuelven los pájaros de otro tiempo, vuelven los gringos a serpentear Cada mañana en las otras casas, vuelven los sitios de más allá El bosque vuelve desde las llamas, me siento como el señor solar Pienso en abril, en la sencilla contradicción Brilla la lluvia con el sol, en un pacto, un instante, un tiempo más Pienso después, cada palabra, para decir ¿Dónde quedaste? ¿En qué vagón? Unos meses atrás, ¿a dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios, benévolo de tu cuerpo Y repasar los párrafos sin terminar Crepúsculos que nunca se van Pienso quemar todos los vientos Puedo fundir en una carta, una canción Los pedazos de un año Un tiempo más Hasta entonces Dame paz Dame muerte o la vida A un tiempo más Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios, benévolo de tu cuerpo De tu cuerpo Y repasar los párrafos sin terminar Crepúsculos que nunca se van Crepúsculos que nunca se van Pienso quemar todos los vientos Puedo fundir en una carta, una canción Los pedazos de un año Los pedazos de un año A un tiempo más Hasta entonces Dame paz Dame muerte o la vida A un tiempo más A un tiempo más A un tiempo más